Música que onda, bueno para rematar ahora voy a abrir a esta figura, otro shock trooper este es de la serie movi giros, creo que el anterior que abrimos fue de episodio 3 y era el que se le apretaban, de hecho era este creo que se le aprietan las manos y levanta perdón, se le aprietan los pies y levanta la mano que le pusimos esta insignia blanca, aquí tengo otra figura de legends, de una serie más económica que también que salió, este sumas tiene cinco puntos de articulación brazos, manos y, bueno brazos, piernas y la cabeza este, que están buenos nomas para tenerlos ahí parados así y vamos a abrir ahora el movi giros que la diferencia entre este y el de episodio 3 aparte de que no se le mueven la mano no a no, este si, vendría siendo esta figura pero la versión que no se le mueven los la brazo y también se le quita el la hombrera y hay otra de la saga de la saga collection que es la que no se le mueve, no se le cambia la hombrera y no le pasa nada ese no, no hace nada que también tengo uno yo creo que vamos a abrirlo también esta figura pues ya que, eran de que dijimos del 2012 creo, 2011 Hasbro aquí tenemos el shock trooper y la, no tiene mucho, mucho que hacer esto también son parte del, del juego el otro que abrimos era de la saga Legends la Clone Wars esta y la saga Legends la, la línea naranja son del mismo tipo de, de juego traen el mismo dado eh, traen la base más que este trae la base de otro color y el dado de otro color pero se intercambian las figuras para jugar entre todas ellas vamos a abrir la, la figura eh, también ya está un poco amarillita de hecho tengo ahí otros storm trooper oh perdón, otros shock troopers que como los tengo separados a ellos mmm, que también se me, se me ven un poco amarillentos voy a aprovechar por eso la quise abrir para de una vez eh, darles una repastadita a todos para que no se vean así amarillentos así que vamos a sacar esta figura del shock trooper del shock trooper del shock trooper la guardia del emperador a ver, a ver ya de aquí mutaron luego a a los royal ward a los guardias imperiales aquí tenemos la cartita del shock trooper que ya en estos son un poco más más elegantiosas las cartitas ah, vamos a quitarla ahí está de los shock troopers a ver, vamos a hacer el mismo procedimiento del otro vamos a tomarle fotito porque ni modo no hay otra forma de tomarle foto vamos a ponerlo aquí vamos a ponerle el dado aquí abajo y vamos a ponerle este no se puede vamos a poner la cartita por aquí mira pues que relajo traigo el dado y esta onda ahí está vamos a ponerle una foto en la zona shock trooper ahí está vamos a quitarle ahora esto para que se vea mejor la foto ahí está, esa quedó perrona bueno, vamos a sacar la figura mira, chequen por ejemplo estos traen dos armas la neta está fregón que hagan eso no sé por qué deberían de poner a todos con diez armas este es el rifle que les digo el perron este esta bien se ve bien sólido bien fregón le queda bien chilo a las figuras y pues el el blaster normalito vamos a sacarle las un montón de ligas que trae esta figura de hecho en el brazo chequen trae también el brazo trae una liga oye este nomas trae una trae una trae una trae una de estas se acuerdan creo que la otra dijimos la saga de legends trae dos uno con la insignia y otro sin la insignia o no me acuerdo como estaba el rollo o lo traía separado no me acuerdo pero que y este que también se le mueve la mano o que oh cabron también es igual que el otro este que loco según yo eran diferentes es el mismo mendigo mono este y este nomas le cambiaron de nomas le cambiaron de 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 sagas pero bueno la diferencia aquí es este que trae las dos armas y se le quita la se le quita la la hambrera el otro traía un puño de armas y no se le quitaba la hambrera creo ya me hice bolas pero bueno vamos a quitarle este vamos a ponerle el el cañoncin y pues si entonces si son iguales nomas que este ya se me amarillento mas este no esta amarillento entonces es el mismo mendigo mono el que cambia si es el saga legends entonces y ahi tengo el el de igual queda ahi grabado no me acuerdo ahi tengo el de la saga collection que les digo que ese creo que tampoco se le cambia nomas que no se donde esta ahorita por ahi debe andar arriba ya que lo que los cheque bien ahi lo veo de todos modos ahi estan los videos para que los chequen ahi estan las diferencias entre todos y ya que los pego una limpiadita a todos voy a ponerlos todos aqui para que vean no se son como 15 o 20 para ver si organizamos aqui una batallita y los tomo video ahi quedo esto del shock trooper la guardia del emperador y nos vemos este fue mas rapido porque ya ya me ya me tengo que ponerme a limpiar todo y y abrimos como 4 de estos shock troopers asi que saludos